¡Puente Piedra celebra en Felicidad del Trabajador! Domingo 30, 30 de abril, en el Mercado Guamantanga. Por primera vez se juntan, José Luis Arroyo, el Lobo, y la Sociedad Privada de Tingo María, la Vaquinaria San Juanera del Perú, la llamadita, corazón sexual, y Jean Marco Arroyo, el Lobo y Orquesta de Tingo María. Desde las 8 de la noche, Domingo 30, 30 de abril, ¡Vamos! ¡Al Mercado Guamantanga de Puente Piedra! ¡Gracias!